Custom Project de Minería de Datos en LATAM Airlines. LATAM posee una gran cantidad de información que no ha sido procesada y analizada debidamente. Este proyecto se centra en aprovechar este potencial por medio del uso de la minería de datos. Con ello queremos llegar a predecir el comportamiento de los clientes. Las decisiones que tomamos están determinadas por factores externos. Los clientes de LATAM compran pasajes considerando factores como Clima, época del año, variación del dólar y destinos favoritos. Los métodos utilizados para estudiar la información son Inteligencia Artificial, Machine Learning, Estadísticas y Bases de Datos. Para el proceso se siguió el modelo CRIS-DM partiendo por una etapa de entendimiento del negocio. Luego entendimiento de la información, preparación de esta información y luego modelado por los distintos métodos. Una etapa de evaluación y finalmente la implementación. Los resultados obtenidos hasta ahora. En primer lugar, por medio de clasterización, se pudieron agrupar los datos en distintos segmentos. Segundo, se estudió la relación de las variables según su covarianza. Y tercero, se evaluó la emisión de tickets a cierto destino incógnito, relacionándolo con el dólar. Cabe destacar que no presentamos datos reales de LATAM por tema de confidencialidad. Por su atención, muchas gracias. ¡CREATED USING PALTOON!